Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, se espera que lo que inicia aquí a partir de las 6 de la tarde sea un capítulo más en este melodrama del Doral. Así como tú lo señalabas, Juan Manuel, la semana pasada el alcalde trató de ejecutar un despido contra Carollo, no logró los votos y hoy es el turno para el administrador que ha dicho, vendrá cargado con pruebas y contra evidencia, que será justamente para refutar todo lo que dijo en días pasados el alcalde Luigi Boria. Como en toda guerra, aquí en el Doral hoy habrá un contraataque, donde se espera que el administrador municipal Joe Carollo desate una serie de acusaciones contra el mismo hombre que lo contrató para el cargo en enero pasado. Hace ocho días el alcalde Boria falló en su plan para despedir a Carollo durante una calorada sesión municipal en donde no logró convencer a la mayoría de comisionadas de los supuestos problemas erráticos y mentales de su administrador. La batalla entre ambos tiene dividido al gobierno del Doral. El administrador o administradora es el que crea la estabilidad en el consejo y estar cambiándole cada tres meses no es bueno. El administrador se la acusó de una falsedad. El administrador se defendió. No creo que eso es crear guerra, eso es defenderse, es lo que ha ocurrido. Todo indica que la enemistad entre el alcalde y su administrador surgió por cuenta de unos terrenos que los hijos de Boria habían comprado en el Doral en sociedad con el empresario Juan Carlos Tobar, quien terminó arrestado la semana pasada por mentir en un reporte, al decirle a la policía que Joe Carollo lo había atacado. A raíz del incidente, el alcalde pidió la destitución de Carollo y empeoró la guerra entre ambos. Somos profesionales y debemos trabajar en esa dirección. Es tan difícil que digan tantas mentiras hacia uno y que uno no pudiera contestar. Esta noche se escucharán únicamente los argumentos del administrador Carollo, quien incluso advirtió que ya tuvo una conversación con el FBI sin especificar sobre qué tema. Yo no sé si el administrador ha ido al FBI con quejas, eso yo no lo sé. Otra vez, como dije la vez anterior y gracias a Dios que lo dije, porque así fue, no quiero tomar decisiones ni hacer declaraciones hasta que yo no tenga todo delante de mí. Y así creo que debe ser. Bien, y el alcalde nos dijo esta tarde por vía telefónica que se estaba, por supuesto, preparando incluso con un abogado para lo que pueda transcurrir durante esta reunión. Lo que sí dijo fue también que si el señor Carollo tiene alguna evidencia o alguna prueba en su contra, pues que las puertas están abiertas para que se las lleve a las autoridades competentes. La audiencia iniciará aquí a las seis de la tarde, así que por supuesto no se mueva que los mantendremos informados en todas nuestras emisiones de noticias. En la información en vivo con Erika Carrillo, vuelvo con ustedes al estudio, muy buenas tardes.